Hermanos, en este día recordamos a nivel mundial la importancia de esos seres tan cercanos y queridos, los hermanos. Y podemos ver los hermanos que llevan con nosotros el mismo ADN, la misma descendencia de papá y mamá. Pero la palabra hermano tiene un sentido más amplio y universal. Todo ser humano es mi hermano. Por eso Jesús sigue siendo un modelo, un ejemplo para tratar a los hermanos cercanos del mismo papá y de la misma mamá y para tratar a todo ser humano. Por eso celebrar hoy la fiesta de los hermanos. Sí celebramos una fiesta que es mundial, pero es mundial porque ella misma es universal. Por eso hagamos de esta fiesta una realidad, los hermanos y la realidad de los seres queridos. Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.